En este vídeo tendré que enfrentarme a varios mobs y matar a varios zombies y esqueletos para conseguir lo más chetado de todo el mundo ya que iré a la isla más peligrosa de todo el mapa Quédate para ver si sobreviví o morí Ahora como están? estoy en un confate con una nueva skill que por fin de la vez tengo una skill que no, que no está en una página que me dice descargar para mal que no Bueno, lo tendré por un largo tiempo ya que no pude hacer mi propia skin así que porque me gustó este me lo voy a llevar por un buen tiempo Pero en este episodio tendré que ir a la isla más peligrosa Para conseguir lo más chetado Que por lo que vi hace un rato Cuando fui a una isla con Sun Master Encontré que había muchos mobs Y sin bastantes mobs Es porque debe ser peligroso Así que en este video lo haremos Ah, y también se volvió que ayer Sun Master y yo hicimos un puente para una isla Y casi llegamos y yo ya llegué Pero pues nada más hayan dos champivacas Y un creeper ¡Sáquese! Pueden ver allá están las champivacas Que me ayudaría mucho en la comida Ya que estoy muy bajo de comida Yo lo tengo este chulete A ver, ya cambié mi cama a un azul Porque es mi color favorito Y ya tenemos un caballo Ok, ya lo dimos... Pues el sí, sí, ya es mío Y vamos a verle a ver si sale un pollito más Ok, a ver, a ver, no salió ninguno Voy a alimentar algunos pollitos Y vamos a ver que... ¡Noooo! Caballo se cayó de muy alto ¡Naaaa! Acabo de tener un caballo y luego se me cayó, me Pero se me salgo un pollo porque se me sale un... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah! Pollos, hijos de... A ver, ya tenemos aquí pollitos de huel Cierro la puerta para que luego se sale Eh, a ver si salen más pollitos No quiero, ¿qué? ¿No quiere comida o qué? ¿No quieres comida? Ay, te estoy de comida, te estoy de comida Ay, te tengo que dar otra vez a esto porque se... A ver, a ver, a ver Voy a salir, no quiero que salga un pollo afuera Vete, vete, vete ¡Ay! 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 Soy feliz Soy feliz Ok, ya estamos yendo a la isla más peligrosa de todo Mapa Eh, ya estoy llegando Nada más que ando batallando porque como tengo el escudo no veo, eh Eh, donde salió lo que hay que sacar el bloque Esa es la isla Ya estoy llegando y hay un bloque de pierda raro Pero creo que tendré que entrar para que no empujen hacia abajo Así que Rompemos bloque y entramos de volada Rápido, rápido, rápido Ojo, ojo Ponte el escudo en esta esquina ¡Este son muchos, son muchos, son muchos, son muchos! Ok, acá voy a mostrar a uno que tiene... No, es que voy a... Ok, ok Ok, faltan ellos, faltan ellos, faltan ellos Que no vas a matar, no vas a matar No sé cómo maté a uno Fue raro, pero maté a uno, no sé cómo ¿No esté? Ok Eh, no sé si a ver, aquí es rápido porque tal vez se resuelvenen todos Así que Esperemos que tienen estos cofres ¡Dios mío, manzana de noche y piso de ramadura! No puede ser Lo mejor que me... No puede... No, sí tuvo golpe, sí tuvo golpe Creo que me están empujando, me están empujando, me están empujando No, 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 me empujaron hasta acá No, no puede ser, no puede ser No sé cómo llegué aquí, pero me empujaron hasta acá No, no, no Mucho lag, hay mucho lag Lo bueno que no sé cómo fue, pero se murieron varios, eh Se murieron varios Y acabo de matar aquí unos dos o tres Hay que hacerlo rápido, lootear todo porque, si no, protección 3, bávaro Y varios diamantitos que nos van a servir y botes de hierro, eh Me voy a poner la protección 3 porque si no me voy a morir, eh Uff, si no fuera por el lag no estaría nada, digo, no sé cómo pasó, la verdad Bueno, ya teniendo todas las cosas, creo que voy a arreglar bastante el mundo porque no quiero que sea tan fácil Porque, o sea, vieron cómo se disminuyeron más estos mobs Así que yo lo que haré es, este, hacer que no haya tantos que se quiten varios mobs por el lag Así que ver cómo lo hago Pero para hacerlo más difícil Bueno chicos, hasta aquí tendré que dejar el video Bye